Aquí tenemos la dama de Elche Hay otra La dama de Mar ¿De dama? No, 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 es el dama Tú hablas en el griego, ¿ves? Sí Como el trabajo de vecinos De verdad Esto de aquí son como lunas Más lunas Muchas lunas La antigua Hispania Es como azulada, ¿verdad? Sí Debe de haber un aire acondicional Hola, ¿a ver? Mira, mira, como tracito Gente bonita, la han puesta, ¿sí? Sí Fíjate que chiquititos, ¿eh? La gente lo hacía ya ¿Eh? Sí Sí Buenísimo, vamos a ver ¿El qué? Vale Un reloj solar ¿Un reloj? Solar De mar Ah, perdón Es que no sabía que no se podía tocar ¿Qué? Pero yo no lo sabía Sí Uojo, oh, oh, oh No, 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 no gratitude No, o no, no No, 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 no. Gracias. Gracias.